Bueno, vos tenés que hacer así, mirá. Vos mirás y ponés VTR. Cuando tenía 10 años mi papá compró una Sony a 8 milímetros. Bueno, estamos con Natalia Garachalde, directora de Girlas, esta película que, bueno, tiene como tema central lo que ha sido la explosión de la fábrica militar en Río Tercero. Pero quizás es un film que hay como una combinación de géneros desde el punto de vista cinematográfico que cuando uno lo contempla vemos por un lado una cuestión intimista, familiar, después hay como una cosa de thriller, que combina, no sé, algo de suspenso, thriller político, tiene toda esa dinámica que a lo mejor no estaba tan planificada o quizás sí, es decir, hay como un juego entre, es muy típica del género ficcional sobre la presentación de personajes, luego ocurre un momento de clímax. Tengo entendido que en un momento la película en sí pretendía quizás enfocarse más a la cuestión judicial y luego tendió más algo, más de cuestiones más íntimas. Entonces yo arrancaría por preguntarte, Natalia, cómo fue esa evolución a la hora de pensar un poco lo que es ese tema de el género en sí, digamos. Es decir, vamos para un lado, después va para el otro, y que en definitiva vemos una película que es familiar, es personal, que es algo de melodrama, pero tiene thriller político, suspenso, ¿cómo lo ves vos en base a eso? La cuestión es de los géneros cinematográficos, que bueno, en general es un vocabulario muy comercial hablar de géneros porque segmenta espectadores, etcétera, pero me gustaría enfocar un poco en ese sentido, cómo fue la evolución y la definición de esa película en base a el rol de los géneros. Sí, me parece que es un poco, bueno, primero gracias por la invitación. Me parece que Esquirla es un poco transgénero, como decís vos, así como que apela un poco como a distintos tipos de registros o tratamientos de la imagen para contar la historia. Lo que es principal en la película es lo que yo quería contar, que era ese hecho histórico y sus secuelas o sus esquirlas, como, digamos, a través del tiempo eso dejó marcas. Y sí, para poder contar esa historia, apelé a distintas formas o géneros, como lo decís vos, un poco estaba, en principio era un poco más periodístico, más documental clásico, con la línea argumental que tenía que ver con el proceso judicial y entonces los personajes principales eran el operario que fue acusado como supuesto culpable y después fue el que se convirtió en un testigo clave de la causa de armas y la causa de exploraciones. Después estaba la creyente de la causa, el juez, el presidente, el gobernador de ese momento mestre. Y entonces está esa estructura, digamos, sí, básica del relato, de ese thriller, de lo que pasaba, digamos, político-judicial. Y después estaba la historia más contada desde, yo creo que era más del género found footage, o metraje encontrado. Para poder hacer esquirlas yo tuve que ver varias películas que fueron referencias a la hora del desarrollo, sobre todo del trabajo con el montaje, cómo se trabaja con el material que no fue hecho para hacer una película y eso, cómo se ensamblan esas piezas en la línea de tiempo y desde qué perspectiva. Bueno, entonces ahí empecé a ver películas y para mí referencias fueron la de Sandra Follner, en alemana, The Impossible Picture, o La Imagen Imposible, Alan Berliner, que hizo Álbum Familiar, bueno, acá en Argentina, Agustina Comedi, que nos ayudó también, que estaba ahí en El silencio es un cuerpo que cae, Bill Morrison, bueno, Guy Madin y su Winnipeg, no sé, hay un montón de referencias que tienen más que ver con eso, cómo se trabaja con archivos encontrados. Y después, la estructura narrativa, no sé si respondió tanto a un género, digo, la parte más de la historia personal, sino como la intención siempre de cruzar lo público con lo privado y que entonces la intención era como que esos registros diferentes entre lo que encontré en los canales de televisión, lo que me fueron ofreciendo vecinos y vecinas de Río Tercero y lo que tenía yo, estuvieran como combinados de una forma en donde se mezclaran y no se entendiera muy bien de dónde provenía el registro. Por ejemplo, hay muchas personas que me preguntaban sobre si esa escena del éxodo masivo al día de las explosiones cuando se sube una persona, cuando van en el auto y se sube una mujer con su bebé. Si eso lo habían registrado mi familia, mi intención era generar como la confusión que pareciera que sí lo había registrado esa familia que era el personaje, que ya no es ni siquiera solo mi familia, es como la familia como creación de un personaje, ya algo que tiene que ver con esa película, no tanto con las personas reales. Y bueno, mi intención era generar ese contrato desde el inicio. Bueno, esto que vas a ver es la cámara que se compró ese día en una casa de electrodomésticos. Entonces, esa fue también la intención. Fueron difusos esos límites entre lo público y lo privado. Otra cosa, confusión, discusión, me generaba a mí el tema de precisamente se sabe que esa camarita, ¿qué edad tenías en ese entonces? Eras una preadolescente, una niña más o menos. Yo recordando las imágenes cuando hacen la recreación de los sketchs del canal Cablin. Hacía mucho que me había olvidado de esos sketchs. Me hizo recordar muchas cosas de mi infancia también. Pero hay momentos en que a veces me pregunto hasta en qué momento es esa niña la que está filmando, digamos. Es cierto, es la clásica película de archivos caseros, pero también me quedo pensando hasta qué punto varias de esas tomas o planos fueron filmadas por esa niña, digamos. Entonces, es como desde la mirada, una mirada de alguien en un periodo infantil, digamos. No sé si durante el proceso de montaje había como una, había como una serie de lecturas o debates sobre, o algunas cosas interesantes que encontraste cuando veías esos planos que vos mismo filmaste en una edad muy temprana o relativamente muy temprana, hallazgos en base a mirar lo que esa niña que eras vos misma veías, encontraba, no sé, cuando lo concatenás con, después a una mirada adulta, digamos, a la hora de compaginarlo, digamos. Había como una intención de generar esa confusión, de no saber, che, pero esto lo está filmando una niña, un adulto, digamos, una persona adulta. Había como discusiones de eso durante el montaje, digamos, cómo, o no había nada de eso, digamos, era todo lo mismo, no se percataba. O sea, sí, había como una especie de diferenciación de si el registro lo hacía la niña o lo hacía no. Si notabas que había diferencias, había una clara diferencia generacional de una cosa con la otra, digamos. Claro. Sí, sí, sí. A mí me costaba encontrar esas diferencias, claro, sí, en verdad lo que encontré ahí en ese registro, sobre todo lo que filmábamos con mi hermano, es que, bueno, alguien lo definió ya que estábamos con los géneros como un coming of age, así como, no sé cómo sería bien la traducción, pero es como, viste, cuando vas viendo, sobre todo en esa edad, donde hay mucha transición, en donde va modificándose la mirada y vas viendo cómo van creciendo los personajes y eso es sobre todo lo que encontré, cómo se va transformando la mirada de esas niñas, sobre todo a partir de un hecho dramático. Entonces, primero, muy lúdica, es muy experimental, sin muchas normas ni reglas de cómo deben ser filmadas las cosas. Por eso también quizás más desprolijo y después, a partir de las explosiones, eso se modifica y se empieza como a tratar de encuadrar el mundo adulto que respondía a qué estaba pasando. Entonces, empezamos a encuadrar tratando de mantener como la cámara lo más fija posible, siempre con ese palpito medio de esa edad, pero con ese movimiento y con esa energía, pero ahí claramente hay un intento de generar un plano, un encuadre que se mantuviera en donde los personajes estuvieran siempre para los mismos, sin movimiento. Entonces, ahí aparece la entrevista que le hace un periodista a mi mamá y a mi viejo, después la entrevista que le hacemos a la directora, que nos responde muy pacientemente las preguntas que le vamos haciendo, y eso sí pude visualizar. Después, la mayoría de los archivos familiares son filmados por mí y por mi hermano. pocos son los que filmaron, filmó mi papá, digamos. También yo tenía la suerte de que, además de tener una camarita en casa, de que me la prestaban. Entonces, tenía por eso también esa posibilidad, ese acceso a un dispositivo que se convirtió finalmente en algo que registró un hecho histórico, que primero era un juguete y después de eso fue el artefacto con el que registramos en ese momento. Antes, sabías mencionar un poco las figuras de Menem y Mestre, digamos. Creo que ellos figuran en la mitad de la película, si no me equivoco, más o menos por ahí. Me resultó muy notable la imagen incluso del gobernador de ese entonces que actuaba casi como una especie de perrito faldero, digamos, del presidente Menem. Y bueno, es una imagen quizás bastante incómoda, quizás, o que genera quizás mucha más bronca de lo que uno ya podía tener a la hora de tratar este tema de la explosión de Río Tercero. Pero, ¿vos cómo ves esa imagen de un Menem y vuelvo a repetirlo, un Mestre subordinado a lo que decía, a darle toda la razón de lo que estaba diciendo Menem, dentro de la película en sí? ¿Vos cómo ves, qué rol sentís que juega esta secuencia dentro de la película, digamos? Bueno, yo creo que es fundamental esa escena porque cuenta la postura oficial que se tenía en ese momento y que era que planteaba la teoría occidental que es la teoría que se sostuvo durante ocho años. O sea, no es que ni siquiera fue solo ese día porque esa conferencia se realiza el mismo día de las explosiones a las tres de la tarde que llegan en el helicóptero, aterrizan ahí y sin pruebas exigen a los periodistas que planteen y difundan la teoría del accidente. Entonces me parecía que estaba bien plantear, bueno, ¿cuál es el discurso oficial que se sostuvo y cuál es después, digamos, en contra de ese discurso o enfrentado de ese discurso? Para mí era la voz de la creyente de la causa, Ana Gritti y del operario Omar Gaviglio que fue el que hizo sus pruebas caseras para demostrar que Trotil no enciende de forma accidental. Entonces hay una exposición en verdad de las distintas voces. Es una película de denuncia pero yo no subrayo con un manifiesto qué es lo que pasó. Eso está expuesto y la forma de ponerlo y de demostrarlo era poniendo los testimonios desde la fuente. Entonces era ver no decir bueno Menem hizo tal cosa era verlo a Menem y verlo a Mestre y ver ese pacto entre dos partidos políticos históricamente enfrentados que en ese momento se pusieron de acuerdo para decir bueno esto fue un accidente y borrar huellas del atentado y que había sido también para encubrir ese tráfico de armas que ya hablamos muchas veces pero que es de Croacia y en Ecuador ¿Cómo ves a tu padre ahí que ya es como un personaje bastante bastante particular digamos dentro de la película digamos es como que uno lo contempla me parece a mí como el personaje que quizás vemos que hay podemos ver con claridad cómo va cómo va mutando o transformándose o o cómo a partir o cómo evoluciona digamos a partir de la sucesión de hechos obviamente con explosión como hechos tajantes digamos pero empezamos como que empezamos a contemplar bueno las reuniones con su familia con la familia cómo contempla el hecho en los momentos posteriores a la explosión luego aparece el tema de la contaminación atmosférica y después bueno los hechos quizás relativamente más recientes digamos ¿Cómo contemplás vos la figura la presencia de tu padre ahí en esa película digamos ya con la película terminada o si querés profundizar un poco cómo ves cómo fueron las discusiones sobre la presencia paterna dentro de la película en sí digamos o sea quizás son dos preguntas separadas por un lado cómo la presencia paterna dentro qué rol va a tener la presencia paterna durante el proyecto de la película y ya con la película terminada y ya estrenada como un personaje ya cinematográfico digamos cómo cómo podrías definirlo digamos qué impresiones que ha generado te está generando contemplarlo así como quedó digamos quizás es complicada la pregunta pero me cuesta un poco no lo dejo un poco como es para la crítica y para las reseñas de quien mira yo soy realizadora y me cuesta como tomar los como ponerme en los lugares digamos de yo miro la película muy desde adentro muy inmersa porque porque la hice durante cinco años y más porque en verdad esto vengo trabajando hace un montón de tiempo y además tengo estoy muy afectada por lo que sucede ahí adentro entonces me cuesta tomar una distancia igual es un trabajo que he hecho digo he tratado de de hacer el ejercicio de de plantear como una especie de extrañamiento sobre todo lo pude hacer con la niña que veía o sea a veces la trataba de ver como si fuera una amiga de la infancia y no yo de niña me ayudaba a pensarlo así me ayudaba a pensarlo como un personaje porque además me daba temor de ser autobombo y de y de no sé de hacer de una historia que afectó toda una ciudad una historia personal y no fue y para mí eso no es la película la película es en verdad cuenta la historia de las explosiones a partir de una historia familiar principalmente pero es la que permite como un ingreso a a eso que sucedió en una ciudad y me parece por eso todo el tiempo el trabajo y el desafío era hacer como que fueran difusos en los límites entre el adentro y el afuera entender que que siempre estamos afectados en las micro historias en los que nos pasa adentro de una casa por lo que por lo que sucede afuera es imposible separarlo y el estallido de la casa y el proyectil ingresando por el techo es como una imagen una metáfora de eso digamos de que es imposible separarlo en la entrevista que se hicieron en página 12 que se acaba de publicar me parece que cuando mencionas que lo que se aconsejaba Agustina Agustina como me dice creo que por lo que creo que entendí en la nota vos habías dicho que Agustina decía que los consejos que ella te daba era que quizás la voz en off era demasiado pretendía ser demasiado periodístico y que quizás por lo que entendí ella te pedía que fueras más que dabas tus impresiones más propias digamos quizás vos andabas por ahí tratabas de ser más periodístico lo veías así como que tratabas de ser más objetiva entre comillas y Agustina te decían no tratá de ser abierta contar lo que te pasa animate era algo más o menos así la cosa sí más o menos por ahí las recomendaciones tenían que ver con eso y también yo intentaba como de alguna forma no sé si bajar línea pero plantear mi verdad y entonces fue como más después digamos el desafío el desarrollo fue bueno no vamos a a describir a contar esta historia y bueno y cuando cada persona que la vea sacará sus propias conclusiones sentirá lo que sienta no 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 le digas a alguien que tiene que sentir más o menos así digamos o que sienta lo mismo que vos es como porque eso es lo que uno hace cuando también va genera como estructuras tan cerradas o monolíticas no sé o es como de alguna forma no permite la apertura a un diálogo entonces bueno me parece que iba un poco por ahí bueno Natalia me quedé pensando quizás la posible relación entre transgénero y la cuestión de cómo se atraviesa lo público lo político lo privado digamos o cómo se confunden las dos cosas a la vez bueno con la figura del esquirla quizás como lo trágico por un lado y a la vez el que termina destruyendo esa separación de lo público y lo privado también quizás como el momento más trágico pero quizás por mi parte como cierre después te digo que vos puedas comentar algo lo que vos quieras también me parece que la película también quizás es como un ejemplo sobre en base por un lado el valor que tienen los registros audiovisuales en base a la memoria o también cómo podemos incluso discutirlos interpelarlos y es por mi y creo que es ahí la clave quizás y ahí quizás te cedo la palabra en la medida que vos puedas contarlo sabiendo que estoy mucho en tus sentimientos lo que es el plano final digamos ¿no? porque viendo ahí esa 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 imagen familiar también que recupera un momento de alegría quizás también es en cierta manera un modo de resistencia digamos frente a un hecho de impunidad que reclama que reclama algo que fue arrebatado me parece creo que en cierta manera es un cierre de reclamos de justicia que y lo curioso es que se hace desde un ámbito bien cinematográfico que que me parece que desencadena eso y si bien es cierto que la bronca es algo que que te impulsó a hacer la película quizás o no o por lo menos la bronca que se genera al ver esas cosas por suerte no es la bronca que te inquieta sino o que nos hace inquietar y nos deja en un rol muy pasivo sino que nos moviliza digamos entonces creo que son imágenes que nos movilizan y son son imágenes en resistencia me parece así que bueno si querés contar algo como para terminar esta entrevista algo alguna profundización final como para decir o que nos permita aún más estar teniéndolo presente a la hora de contemplar esta película que es vestirlas me gustaría vestirlas retomo un poco como esa imagen final nos costaba mucho ver como cerrar la película en un momento habíamos pensado en cerrar con esto de que había una alarma constante todos los jueves a las 11 de la mañana algo que a mí me parece terrorífico y que sigue sucediendo en Río Tercero que convive con esa alarma una vez por semana que en verdad es una alarma que muestra o que es digamos el símbolo de que ahí hay un polo industrial que funciona sin ninguna intervención ciudadana sin ningún informe de impacto socioambiental de forma muy hermética muy cerrada yo no pude ingresar a las fábricas químicas y hablé con algunas personas que me dieron información sobre lo que se produce y producía ahí en un momento la intención era cerrar con eso pero decidí cerrarla con la imagen recuperar una imagen feliz de la infancia porque me parecía que un modo de resistencia como decís vos era recuperar la suavidad ante tanta violencia era como eso como hacía una nueva suavidad era como esa era la intención y eso y el amor eso como algo tan simple como eso pero que no quería responder con un grito quería volver como a ese refugio que son los lazos de amor de cariño los momentos cotidianos chiquitos y que bueno eso que tratan de escapar de esas violencias sistemáticas o esas violencias más estructurales eso no sé bueno no sé quién va a ver estirlas entonces sí invito ahí que vean va a estar en tu río tercero va a ser una función muy emotiva ahora va a estar en Malva en Cine Club Municipal pero en un río tercero en varios lugares pero en río tercero creo que va a ser algo que va a ser muy fuerte veremos qué pasa veremos muchas gracias Natalia gracias pan tierra techo trabajo educación salud justicia y paz